¡Suscríbete al canal! de aquí del juego en la luna de Titán que nos va a permitir conseguir un premio que nos hace muchísima falta que es un billete de vuelta al planeta Tierra o sea que vamos a tener que dejarnos la piel para conseguir ganar el concurso tiene 8 niveles, vais ahí que pone precisamente nivel 8 y bueno pues sencillamente lo que hay que hacer es ir subiendo hacia arriba hasta que llegamos al nivel 1 y conseguimos ganar el concurso bueno, hoy os tengo que hablar de algunas cosas interesantes tengo que hablar en primer lugar de, bueno, algo que es evidente que ya iréis viendo a lo largo del episodio pero es que este nivel es una referencia directa a una película de Schwarzenegger que se llama Desafío Total más que nada por el tema de ser un concurso de televisión y todo que esa película de Schwarzenegger, o sea, Desafío Total he dicho yo Perseguido, leches, Desafío Total ya lo tuvimos, la referencia en otro episodio anterior Perseguido, The Running Man pues esa película tiene precisamente ese argumento, es un concurso televisivo ahí lo que pasa es que hay que luchar por conservar tu vida aquí luchamos por el tema de conseguir ese billete de vuelta a la Tierra pero bueno, en esencia la verdad que se nota que es una referencia a esa película que es algo que ya sabéis que os estoy diciendo casi en cada episodio que tenemos referencias a grandes clásicos del cine y ciencia ficción y bueno, en este caso pues tenemos otra referencia más el juego está plagado de ellas, como os digo bueno, pues quiero comentar, quiero comentar en el episodio de hoy todo lo que os dije el otro día acerca de, bueno, la licencia que consiguieron en US Gold y que le ofrecieron a Delfín para hacer en este juego que ahora veréis que no tiene nada que ver con lo que se acordó en un inicio que hubo una persona el otro día que decía, hizo una especie de predicción de que no sabía si era esa película o no ya veréis ahora que la licencia que habían conseguido la verdad es que no tenía nada que ver con lo que luego fue el juego bueno, hay que decir en primer lugar que Delfín, Delfín Software a finales de los 80, a principios de los 90 se había convertido en una empresa con bastante reputación bastante reputación, sobre todo en el mundillo de la retroinformática habían conseguido hacerse con un nombre y bueno, pues eso les valió la confianza de US Gold a la hora de intentar adaptar un juego intentar adaptar una película a juego y era ni más ni menos que la licencia que acababan de comprar en US Gold de El Padrino, de Godfather la licencia de esas películas para hacer una adaptación a videojuego entonces bueno, de entrada cuando llamaron por teléfono a Delfín pues me imagino que bueno, que se quedaron gratamente sorprendidos y halagados en Delfín Software sobre, bueno, que confíasen en ellos para adaptar esas películas a videojuego pero ya rápidamente Paul Cuisette que era el cerebro del equipo dijo bueno, cuidado porque vale, está muy bien que sea el padrino y tal y cual, pero lo que no podemos hacer es volver atrás volver atrás en el sentido de que Delfín había sido una compañía que poco a poco se ve forjando un nombre en cuanto a madurez en videojuegos en cuanto a hacer juegos interesantes de acción-aventura con toques plataformeros un poquito también elementos de aventura gráfica como este Flashback entonces claro, Paul Cuisette de entrada ya le daba miedo el hecho de adaptar esa película a videojuego porque pensaba que iban a estar muy encorsetados también la temática de la película no le permitía hacer algo en un mundo abierto tenía que ser algo un poquito más cerrado entonces él bueno, habló con con el director de US Gold con Joe Brown también habló con su equipo y dijo mira, lo que vamos a hacer es que vamos a intentar adaptar el argumento del padrino a una época futurista vamos a intentar un poquito modificar la historia a algo más futurista para que a nosotros nos permita un poco más darle sentido al juego en cuanto a mundo abierto eso estaba muy bien de entrada pero claro, el problema era que había que cargarse por completo la licencia si se hacía eso bueno el caso es que de entrada Paul Cuisette ya empezó a trabajar él por su cuenta en una historia como digo modificada sobre la saga del padrino y bueno pues ellos en Delfin se dice que eran muy aficionados a los RPGs de estos de lápiz y papel de estos de a ver este que le pasa a este tío entonces ellos buscaban un poquito ese ritmo de juego tan característico que tiene Flashback ese ritmo de juego un poco pausado eso se lo permitió lo que os conté el otro día el sistema de movimiento rotoscopia porque si os fijáis en las animaciones muchas veces me habéis dicho en comentarios que se nota que hay como un pequeño retraso cuando se saca la pistola o cuando se hace alguna acción de este tipo y es que es así es que realmente en Flashback es que es cierto que hay una lentitud un poquito a veces en las acciones a ver si aparece por aquí el pintamonas este el cantinflash ya está ya me lo he cargado pues esa lentitud esa latencia que hay de retraso de una acción a otra es lo que permite darle a Flashback ese ritmo de juego tan característico que precisamente es lo que buscaban en Delfin esa tranquilidad ese ritmo pausado que tiene digamos sus raíces los RPGs como os comento de lápiz y papel entonces bueno además de eso además de ese que bueno se supone que era corría de cuenta de ellos pero a ver a ver a ver aquí pues ese ritmo de juego ellos la verdad que lo adaptaron bastante bien con este Flashback lo que pasa lo que pasa es que el tema peleagudo fue el de el de la historia ¿no? el tema de la historia si fue más peleagudo porque claro estaban digamos ellos habían acordado una cosa ellos habían acordado hacer un tipo de juego sobre una licencia y tal y luego directamente pues claro sabía ya me diréis vosotros o sea es que no tenía absolutamente nada que ver con el padrino ¿no? entonces bueno eso en principio no le hicieron mucho caso la verdad que a él echó mucho carácter Paul Cuisette al tema dijo bueno yo voy a ir aquí escribiendo mi historia luego ya veremos que pasa de momento vamos a hacerlo así y bueno pues eso o sea tiraron adelante con el proyecto y bueno él empezó a escribir una historia pues ambientada en principio en un en algo más en plan cyberpunk ¿no? algo así futurista le cambió el nombre al protagonista le cambió el nombre de Michael Corleone a a Conrad Hart que es este amigo que tenemos aquí y bueno empezó a trabajar sobre eso cambió la ambientación dijo no esto va a ocurrir en una luna de Saturno se va a llamar Titán vamos a cambiar a la mafia por alienígenas y bueno ya sobre esa idea pues empezaron a trabajar un poco en profundidad ¿no? claro lo que pasa es que se llegó a un punto del desarrollo ya avanzado en el cual evidentemente Paul Cuisette ya me imagino que le entró el remordimiento le entró el cargo de conciencia y dijo bueno esto a mi me gusta mucho como está quedando pero hay que informar ya como sea a US Gold de que estamos cambiando la historia muchísimo y así lo hizo o sea se llegó a un punto ya al desarrollo en el cual ellos sacaron una versión ya completamente jugable del nivel 1 y a ver aquí que pasa a ver a ver a ver buena buena hay que tener cuidado con esto hay que cargárselos haciendo la rosca esa por el suelo total que eso que hicieron una versión jugable del primer nivel del juego el nivel 1 el de la jungla y se la enviaron a US Gold bueno cuál fue su sorpresa pues claro yo se estaría me imagino pues cagados de miedo diciendo ahora verás tú que ahora van a ver esto lo que hemos hecho y nos van a decir que nos hemos creído pues el caso es que en US Gold les gustó muchísimo les gustó muchísimo lo que vieron del juego y dijeron no no esto está muy bien esto está super jugable y tal total que en ese sentido les dieron esa libertad creativa esa aprobación a su trabajo que habían hecho este me lo cargo de aquí lo dejo como una regadera y tiramos para arriba y eso pues fue un empujón moral muy importante para el equipo para el equipo de Paul Couchette para Delfín también en esa época hubo algo muy importante algo a nivel moral anímico muy importante para Delfín que fue que Jordan Megner el cerebro creador de Prince of Persia pues visitó visitó su estudio y quedó pues muy impresionado con su trabajo y les dijo no chicos continuad así lo estáis haciendo genial total que fue allí un poquito en plan a animarles y la verdad que eso pues también fue un empujón muy importante a nivel moral para Delfín hombre que llegue allí el gran ídolo sobre todo sobre todo de Paul Couchette que era el gran admirador de Jordan Megner pues hombre tenerle allí en el estudio quedando impresionado con su trabajo me imagino que tuve un espaldarazo y un golpe anímico muy importante a favor de Delfín voy a salvar aquí voy a guardar un momento no por guardar sino más que nada para poder contaros un poco entonces bueno en Delfín lo que sí es cierto es que ellos siempre tuvieron esa autonomía ese poder creativo y eso se notó en este flashback claro lo que pasa es que ya una vez que se dieron cuenta en US Gold de que ya la licencia no tenía nada que ver pues entonces ya el propio Jeff Brown en US Gold les sugirió el título de este juego o sea fue Jeff Brown no fue Delfín quien le puso nombre a flashback fue en US Gold Jeff Brown el que les sugirió el título en Delfín no les pareció mal supongo que ya también tuvieron que pensar bueno demasiado que este hombre nos ha dejado continuar con la idea que teníamos que hemos cambiado a la mafia por alienígenas hemos cambiado a Corleone por Hagart en fin total que en ese sentido pues no hubo ningún problema les pareció bien aquí ahora esperados que me tengo que cargar aquí a un feo que va a salir ahí uno menos total que no hubo ningún problema y dijeron bueno pues ya está pues flashback y bueno además de eso pues también aquí va a haber otro tío ahora cuidado hay que tener cuidadito ahí me han tirado puesta abajo menos mal que había guardado iba bien de vida pero me han tirado puesta abajo bueno pues eso que en US Gold dijeron bueno ya está hacemos esto me imagino que también no protestaron nada en el fin respecto al título del juego por el tema de que bueno ya demasiado habían hecho ellos modificando todo lo que habían modificado bueno el caso es que ya una vez que que todo esto ya quedó acordado y tal pues entonces ya es cuando ellos empezaron a trabajar más en serio el tema de las animaciones que os contaba el otro día ahí ese salto es complicado y bueno lo que si es cierto lo que si es cierto y esto hay que decirlo es que que lo bueno que tuvo ese sistema de movimiento por rotoscopia que yo os contaba eso tenía una gran ventaja y era el hecho de que si en un momento dado alguien del equipo abandonaba el proyecto abandonaba el barco por lo menos por lo menos ellos sabían que con ese sistema de trabajo cualquiera que viniese como así ocurrió podía continuar ¿no? ese me lo he cargado ahora bien cargado ahora me voy a prevenir voy a ponerme aquí rápidamente vuelvo ya está a pistolazo pero no no de tiro sino que le he pegado con la culata en la nuca bueno creo que no tengo ni que cargarme la setiva a ver que no sé si me lo tengo que cargar o no vamos a ver si aquí puedo continuar yo si si puedo continuar perfecto perfecto vamos para arriba pues eso que la verdad que en el fin se lo pasaban bien los tíos los tíos la verdad que se ponían ahí a jugar a videojuegos en el estudio se ve que también la mujer de Paul Cuisette era muy simpática era una mujer que estaba siempre pues un poco haciendo la broma ¿no? con los trabajadores y tal del equipo y en fin el buen ambiente de trabajo siempre es una cosa importante en la vida yo creo que a nivel profesional todos sabemos que que si se está a gusto en el sitio que se trabaja pues hombre ya que es algo a lo que le tienes que dedicar tantísimo tiempo pues hombre mucho mejor ¿no? ahí hombre bueno ahora aquí le vamos a dar a este interruptor vale pues eso del fin ¿no? ese ambiente de trabajo al que yo hago referencia supongo que también entre eso y el la libertad creativa que ellos tenían siempre pues hombre todo eso contribuía un poco a que luego los productos fuesen de alta calidad ¿no? y la verdad que bueno no sé qué cara se les tuvo que quedar en no sé qué cara se les tuvo que quedar a la gente esta del padrino ¿no? cuando viesen en lo que se había convertido su licencia ¿eh? pero bueno la verdad que al ser un juego de calidad y tal pues bueno simplemente hombre lo que es cierto es que esto no se podría haber llamado el padrino 2050 ¿no? que entonces si hubiese sido una falta de respeto y seguramente eso no se habría podido hacer por temas de derechos de autor ¿no? por temas legales de hombre vale que cambiese el juego ¿vale? lo que pasa es que no sé luego qué se hizo con esa licencia de la película del padrino eso lo desconozco investigaré un poco a ver si hubiese información al respecto porque es curioso ¿no? es curioso el cambio ¿no? que le pegaron a las licencias de los juegos de las películas perdón bueno vamos a ver aquí estamos ya subiendo bastante arriba aquí yo creo que me he equivocado bueno no pasa nada hay que hay que forzar ahí esa explosión vale perfecto ahora vengo yo por aquí ahora recargaré el escudo cuando vuelva y bueno estamos ya aquí que ya el próximo nivel al que vamos a subir es al nivel 3 estamos aquí ya vale eso es porque estaba ahí esa puerta cerrada vale vale perfecto ahora ahí recargo yo el escudo yo creo que son más difíciles los niveles inferiores de la torre que los superiores porque los niveles inferiores es que claro hay que hay que hacer también zonas en las que hay plataformeo y tal en fin no sé me parecen incluso más difíciles los niveles inferiores que los superiores los niveles ahora superiores lo que tenemos son muchos enemigos ahora lo veréis este nivel 3 está plagado de enemigos de hecho hay que hacer siempre el truco este aquí los enemigos ya también se vuelven más duros tienen más disparos para matarlos hay que pegarles más tiros ese de todas maneras ha durado poco menudo pringaete los voy a dejar finos a esta gente a esta gentuzo los voy a dejar finos de papeles hombre a ver un poco que vendrán por aquí por la izquierda vamos a ver si asoman al bigote se lo voy a afeitar de un tiro vienen por aquí buena 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 va 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 ese ya está ese también no ese todavía no vale vale buena 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 vamos a ver tendré que guardar ahí por si las moscas vale perfecto ya se ha abierto ahí la puerta que se ha abierto voy a guardar aquí por si acaso por si acaso guardar se pierde un poquitín pero luego también la tranquilidad de que hombre si te pasa algo pues tampoco pierdes mucho ¿no? pues también escudo no sé con cuánto escudo estoy ahora mismo voy a mirarlo ahora en cuanto se quede esto guardado estoy con dos bueno no está mal esperemos que ya solamente quedan dos nivelitos vale perfecto perfecto ahí hacia arriba venga vamos con rat hombre campeón genio total con rat claro que sí hombre el tío ahí se despierta en mitad de la nada le hacen una jugarreta que pa qué hay que hacerle la rosca a este ese ya está ahora me he cargado la bola esta aquí ya son más duros los enemigos aquí ya son bastante más duros pero bueno yo creo que estoy ya casi estoy ya prácticamente o sea lo que hay que hacer ya es rematar la faena vamos a ver aquí vendrá ahora ya el pintamonas este aquí a hacerse el chulo pero va a durar va a durar poco bien vale y ahora subimos ya al último nivel de la torre como veis de todas maneras este nivel por ejemplo este nivel 2 que ha sido súper pequeño es como si fuese en forma piramidal la torre porque el nivel de abajo del todo es muy amplio muy ancho este está listo ya ahí hombre ahí ahí bueno a ver ahora que pasa aquí bien bien no ha sido al final no ha sido muy complicado bueno que ahora está esto cargando por eso decía que quería jugar el juego este emulado ¿no? porque esto imaginaos encima en una amiga real lo que se tarda en cargar los tiempos yo aquí juego con la disquetera acelerada y bueno pues es otra historia ahí la musiquilla tenemos un ganador permíteme leerte esto Conrad gran ganador de la noche querido Conrad la agencia de viajes titán tiene el placer de ofrecerte este súper viaje a la tierra bueno bien merecido nos lo tenemos dice un tiempo después un poquito después embarcas en Star Providence que es una nave dice destino a la tierra oh que momentazo este del juego que momentazo viajando hacia la tierra ahí está viajando ya en ese pedazo de nave espacial ahí ahí viajando hacia casa hacia la tierra ahora hay que ir a casa al apartamento a ver si en la nevera hay embutido a ver si hay algo de comida algo fresquito algún refresco bueno pues ya estamos aquí código links bueno pues ya está yo voy a apuntar el código y el próximo día continuamos desde aquí bueno pues ahora vamos a ir con comentarios algunas cosillas que os quiero comentar respecto al episodio anterior bueno gente pues vamos a ir ahora con algunos comentarios que se han hecho en los últimos vídeos sobre todo en el episodio 3 que había algunas preguntas interesantes respecto a dudas del juego de flashback y bueno voy a intentar aquí resolverla rápidamente espero no tardar mucho bueno juansolo raíces91 me pregunta que qué tal está la segunda parte del juego fade to black que ha habido algunos de vosotros que habéis preguntado si fade to black tiene algo que ver con flashback pues sí efectivamente es su segunda parte como dice juansolo que qué tal está pues es un juego en mi opinión bastante más mediocre que este flashback es un juego que yo creo que no está a la altura de su primera parte pero bueno es un juego también de delfín y bueno pues para quien tenga curiosidad pues es un juego en tres dimensiones y sí es la sucesión de este flashback pero bueno a mí no me parece tan recomendable en cualquier caso como siempre echarle un vistazo porque seguramente alguien pueda puede interesarle bueno Gatsublade dice que bueno una cosa que le llama mucho la atención del juego es que por una parte la fluidez de la animación choca totalmente con la fluidez en la jugabilidad esto amigo es Gatsublade es un poco en relación con lo que decía de los RPGs de lápiz y papel que ellos querían un poco imprimirle al juego ese ritmo entonces por una parte pues sí la animación era muy fluida pero por otra les venía muy bien ese pequeño retardo que había esa lentitud que se le podía imprimir al juego porque se ajustaba más a lo que ellos pretendían la idea original que ellos tenían de juego como he explicado un poquito entonces bueno quiero decir que estaba yo creo que estaba planeado por ellos mismos hacerlo de esta manera por sorprendente que parezca bueno Charlie X80 dice que bueno que menuda fase refiriéndose a la a la fase del episodio 3 que se quedó ahí que nunca lo vio que dice que este juego le gustaba mucho pero que siempre le vio una temática un pelín adulta y que bueno lo compró con 12 años y que le gustaba mucho pero claro no era capaz de ver sus virtudes hombre en esto estoy totalmente de acuerdo contigo es decir es un juego que es un poquito adulto no solo por la ambientación y tal sino también quizá por la dificultad entonces en ese sentido estoy de acuerdo totalmente contigo Norman López comenta una cosa Norman está haciendo una cosa hay que decir lo que está haciendo Norman es que se está pasando el juego por delante de mí es decir él sabe que por ejemplo ahora estoy subiendo este episodio número 4 pues él ya se ha pasado la torre de la muerte entonces en cuanto yo saco este episodio se pone a jugar un poquito para llegar hasta donde yo llegara el próximo día entonces de esa manera puede seguir la serie puede ver como yo me paso las cosas lo completa con la información que yo doy pero él disfruta en primicia del juego porque se lo va pasando antes de que yo suba el vídeo entonces dice bueno hace referencia un poco a la dificultad de la torre y sobre todo a los trozos en los que hay bombas pues efectivamente esa dificultad está ahí presente y bueno sobre todo he sacado el comentario por eso por lo que he contado de que él se lo está pasando por delante de mí el juego entonces bueno es una sugerencia que hombre a quien quiera le puede interesar porque de esa manera yo no os spoileo el juego y encima luego lo completáis con la información que yo cuento y bueno brevemente también pues Escuchilla12 dice las licencias un poco lo que yo he comentado hoy de lo del padrino decía las licencias fijo que eran o para The Running Man es decir perseguido o para Tron bueno para Running Man era el nivel este que hemos hecho hoy aquí en el episodio pero ya digo la licencia que tenía US Gold y que se le encargó a Delfín fue la del padrino lo que pasa es que luego ellos modificaron todo la historia la ambientación etcétera pero la licencia era para el padrino y bueno por último Arbelot1921 me pregunta que cuántos capítulos va a durar esta serie bueno yo no lo sé exactamente yo creo que 7 u 8 porque con este capítulo de hoy yo creo que estamos ya un poquito por encima de la mitad del juego más o menos estamos en la mitad y este es el episodio 4 o sea que probablemente pues eso otros 3 o 4 episodios seguramente y bueno ya está para cerrar ya aparte de mandaros a todos un gran agradecimiento por ver el vídeo por haber llegado hasta aquí por seguir la serie quiero mandar una serie de saludos brevemente esto quizá lo haga de vez en cuando pues sobre todo a la gente que que está siguiendo la serie que está comentando y tal quiero mandar saludos aquí en youtube y luego quiero mandar saludos a dos personas en facebook a Ed Verde y a Bernard Lux que comentaron los dos el episodio anterior el 3 en facebook y quiero mandar también saludos en twitter a Juanjo Ibáñez Retro Scroll Adrián Ojeda y Rafael Cerviño ya en otro episodio pues ya mandaré saludos a otra gente distinta pero bueno de momento quería saludar a todos estos así que nada que espero que os haya gustado el episodio como siempre pues cualquier comentario acerca del nivel de hoy o acerca de alguna duda del tipo que sea pues algún comentario lo ponéis ahí no pasa nada y yo cuando pueda a lo mejor de aquí a un par de episodios intento resolver dudas así que un abrazo muy fuerte gente gracias por estar ahí y nos vemos el miércoles es en Memorias Amigueras y el viernes en el segundo episodio de Streets of Rage 2 con Shazen un abrazo hasta luego